Bienvenido al canal de Leon Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la lengua, así que la lengua de La joquita, la campanita activada ¡Qué asco! Así que lo que te suquitos con la campanita activada, like, dando todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Haciendo teorías, analizando capítulos de escribir y toiliotik Y otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, bravilloso, increíble y todopoderoso canal de Leon Picarón, el mejor canal Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo se quema ahora mismo Arroba Leon Picarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización Así que amigos, dicho todo esto Vendido todo el pescado, todo el pan y todo el pollo Bienvenidos a un vídeo explicando O al menos tratando de hacerlo Que son los TV Man Y amigos, es que hay muchísimas ideas Locuras, teorías sobre quién carajo Son los TV Man Y hoy venimos para tratar de aclararlas absolutamente todas Por supuesto también podéis poner en los comentarios Vuestras ideas, teorías, todo lo que se os ocurra Sobre TV Man, sobre cualquier otra cosa de escribir y toiliotik Que ya sabéis que me encanta leerla Y que compartamos juntos todo lo que pensamos y analizamos Así que amigos, vamos allá Porque nuestro querido TV Man Hace sus apariciones desde capítulos tempranos Si mal no recuerdo, creo que era el capítulo 36 En el que ya se le empieza a ver a modo de easter egg No, incluso antes creo que capítulo 33 o 32 Ya se le empieza a ver a modo de easter egg En los laboratorios de los Cameraman Así que es un personaje que lleva tiempo estando presente Pero su verdadera primera aparición pública La hace en el capítulo 39 Que ahora veremos y analizaremos Todos los vídeos, capítulos En los que aparece TV Man Y sus variantes Como el Boss TV Man O el Titán TV Man En primer lugar tendríamos que preguntarnos Si realmente TV Man es una especie de ser humano Igual que los Cameraman A los cuales han modificado Si es una raza nueva que se han inventado Si es un Cameraman transformado O sea, nos faltan muchísimas incógnitas Por saber realmente El origen tanto de los Skibby y Toilet Como de los Cameraman TV Man, Speakerman No está claro No sabemos si son humanos que han sido transformados Si son todos robots inventados por el gobierno Nos falta aún muchísimo conocimiento Pero lo que está claro es que los hombres TV Los TV Man Son los seres más fuertes Aparecidos hasta ahora en el universo de Skibby y Toilet Un TV Man normal Podría hacer a su voluntad Lo que quisiera Con cualquier Skibby y Toilet Imagino que con el Alpha quizá no Pero un TV Man normal y corriente Ya puede manipular a los Skibby y Toilets De la mejor manera posible Utilizando las ondas de frecuencia De su televisión O sea, una locura Y bueno, luego tenemos el Boss TV Man Que tiene muchísimo más poder Con sus cinco pantallas Y una luz bastante más hiriente Por así decirlo Y por último el Titán TV Man Así que vamos a ver en cada capítulo Cuando aparece cada uno de ellos Y a ver qué análisis podemos ser capaces De sacar de al respecto Vale, ya estamos aquí Primer capítulo En el que aparecen los TV Man Capítulo número 39 Aquí tenemos a nuestros queridos Cameraman peleando Bla, 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 bla Este capítulo la verdad es que me encantó Fue como un antes y un después Porque de repente Fijaos en una cosa Y es que solo con su onda O sea, él aún no ha activado su poder Pero es que sin activarlo aún Él ya está utilizando su sonido Para inhibir a los Skibby y Toilets O sea, tiene un nivel de poder bastante grande Y hay un retrete gigante detrás de él Es posible que se haya bajado A un Skibby y Toilet gigante Porque sus ondas son muy poderosas Es lo que os estaba comentando ahora Vamos a verlo Llega, utiliza su poder Que como veis para este poder No hacen falta lentes Y deja totalmente petrificados Y paralizados a los Skibby y Toilet Yo creo que este no es su poder Su poder no es petrificar a los Skibby y Toilet Es uno de sus poderes Con sus ondas en este caso Los deja petrificados Pero también podría hacer que se pelearan entre ellos Como veremos más adelante Tiran de la cadena Le quitan el protector este Que ya tenían los nuevos Skibby y Toilets Y así es como se gana Y otra curiosidad Es que la forma de expresar emociones De los Skibby Man Es utilizando su pantalla Te ponen ahí la carita De cómo se reflejan En este caso un guiño de ¿Os he salvado el culo cracks? De nada Y de ahí pasamos directamente Al capítulo número 40 Donde ya vemos Cameraman de los de la segunda tanda Los que son un poquito más fuertes Tirados por el suelo Junto a sus desatascadores Listo para abordar una nueva amenaza De Skibby y Toilets Y aquí O sea esto me sorprendió mucho Porque claro Tú dices vale Tiviman va a actuar otra vez Se los baja Y dice no no espera Porque te presentan ya Un nuevo personaje El boss Tiviman O sea una evolución del Tiviman Ya se ve que hay dos Tivimans O sea ya se ve que no es solo un Tiviman Hay varios Tivimans De hecho ya se acaban viendo bastantes más Y bueno Aparece con todo su poder este boss Tiviman Aquí ya necesitan las gafas Para evitarlo Y con su luz destruye a todos Los Skibby y Toilets Esto obviamente yo creo que viene 100% de los laboratorios Mismos laboratorios donde hicieron a Speakerman Donde hicieron a Titan Camera Man Un poco eso Yo creo que viene totalmente de ahí Que han encontrado una forma Realmente eficaz y eficiente De luchar contra los Skibby y Toilets Y aquí vuelven a expresar sus emociones En este momento Con una carita feliz Y ya lo que más me sorprendió de todo Es que era el capítulo 41 Que bueno fue subido hace una semana y media Tampoco hace tanto eh Vemos que ya nos dan a Tiviman A post Tiviman Y para colmo Ya se ponen las lentes protectoras Nos meten al Titan Tiviman En nuestra cara Que es una evolución colosal Fijaos en el humo negro Se acaba de teletransportar El humo negro que sale en los próximos capítulos Vale que esto es otra facultad Otra cualidad de los Tiviman De las que ahora hablaremos Porque puede ser que sean seres relacionados Con magia Magia negra Con avances tecnológicos muy tochos Pero bueno Titan Tiviman Si que tiene un poder En este caso Para controlarlos Es posible que Titan Tiviman Tenga el mismo poder Que Tiviman O Boss Tiviman Pero incrementado Entonces aquí En vez de explotarlos directamente Decide controlarlos Para que se hagan daño a sí mismos Pero ya habéis visto Que puede explotar A los Skibby y Toilets Lo veremos ahora En el análisis De los siguientes capítulos Aquí nuestro querido Titan Tiviman Expresa sus emociones Con un Hugo Era ¿no? Ahí está Hugo Una careta 2.3 Me encanta Y después de toda esta liada Llegaba el capítulo 42 Donde nos encontrábamos Algo nuevo ¿Y qué es ese algo nuevo? No os preocupéis amigos Es aquí Que vemos A un cameraman Con rayo antiparásito Y el TVman Que utiliza Su frecuencia Para controlar A los cameramans O sea La frecuencia de un TVman Es más poderosa Que un parásito O sea que Titan Tiviman Podría haber hecho esto Con Speaker Man Boss No lo sé Yo lo dejo en el aire Pero se van Y como veis aquí Ahora manipula A los Skibby y Toilets Parásitos Para que peleen entre ellos Esto es una locura La verdad Me parece una barbaridad Y bueno Aquí es donde pierde Directamente la lente Esto también es algo Muy importante A tener en cuenta ¿no? Hay una forma De evitar La radiación De los TVman Y ellos mismos La crearon Por lo que llegamos Al capítulo 43 Con muchos cameramans Vemos a los dos TVman Vemos que llega Boss TVman Muchos cameraman Con diferentes outfits Esto me hace pensar Que son diferentes seres humanos Aunque los TVman Parecen un poco salidos Del mismo sitio todos ¿eh? Ahí llegan Intentando acabar con ellos Pero no funciona Porque llevan sus gafas de sol Lo cual inhibe totalmente El poder de Boss TVman Y ahí están Los TVman Que dicen Nos vamos No sé exactamente Cómo tienen este poder No sé Esto ya Nos llevaría A ver Parece un poco Magia negra ¿no? Son nigromantes ¿Os imagináis? Lo dudo mucho Obviamente Pero yo creo que esto Podría explicar un poco Su nivel de poder El nivel de fuerza Que tienen Hay una forma De teletransportarse Probablemente se teletransporten Al lugar Al lugar principal Al laboratorio Donde estén los científicos De los cameramans Trabajando Que es una completa locura Y bueno Este capítulo ya sabéis Que termina Con un poco catástrofe Sale un ejército De cameramans Speakerman Y es una pelea normal Y corriente Y ya vamos con los dos últimos capítulos En los que aparecen Tibiman Aquí tenemos el capítulo 44 Donde hay un Tibiman Encima de la casa O sea Los Tibiman Siempre son un easter egg Están metidos en todas partes Yo creo Que realmente Además de ser lo poderosos Que son Y de poder teletransportarse Son capaces De captar imágenes Como si fueran Cameraman también De lo que está pasando Y transmitirlas al laboratorio Entonces aquí estaría Investigando un poco Y enseñando un poco A los laboratorios Que es lo que estaba pasando Bueno Vemos a titán Tibiman en acción Que es un bicharraco Es un mastodonte También tiene una forma humanoide Por lo tanto Yo no descarto Que sea un nuevo humano Súper evolucionado Y súper llevado al máximo Pero obviamente De una de las razas Más poderosas Porque a este Esquividitoilet Arácnido Es que le explota la cabeza O sea Es una locura El poder que tiene Titán Tibiman Aquí aguanta los cohetes Porque le están disparando Estos de nuevo Y él solamente necesita Utilizar su poder Con estos altavoces Que amplifican su frecuencia Es una locura Porque con esto Titán Tibiman Demuestra Que es realmente poderoso Es que fijaos Como los Aquí los destruye directamente Aquí ya no les obliga A hacer algo diferente O sea Vemos que tiene diferentes Y varios poderes Nuestro querido Titán Tibiman Y ahí está Speakerman Con el parásito Se vendrá algo épico En el siguiente capítulo Que vamos a analizar ahora Para terminar de una vez Por todas Ahora pone una carita Como enojada Triste de A este le voy a dar Pal pelo Y ya tenemos El último capítulo De Skipper y Toilet El número 45 Donde tenemos Cameraman El ser humano Que está ahí en la ventana Que bueno Puede ser que sea del gobierno Y que esté ahí Ayudando a Titán Tibiman O investigando de alguna forma Titán Tibiman Que como vemos Resiste los golpes De Speakerman Boss muy bien Es un ser muy poderoso Creo que es el más poderoso Que hemos visto hasta ahora Sin ningún tipo de dudas Utiliza su jetpack Va por él Lo revienta Lo destruye Le arranca de cuajo Un altavoz Que por cierto Ahora que lo pienso Probablemente los Skipper y Toilet Le pongan algo ahí Para suplir ese altavoz Y lo hagan un híbrido Muy feo al Speakerman Boss Mucho cuidado con eso Que acaba escapando Y bueno Ahora vemos la emoción De Titán Tibiman Que en este caso Es Bueno Como vaya F Y se pira Se teletransporta Igual que se teletransportó En el capítulo Donde hizo su primera aparición Así que yo creo Que todas estas imágenes Todos estos vídeos Todos estos datos Que podemos recopilar Nos pueden dar varias ideas Sobre qué son los Tibiman No mi principal idea Es que son seres humanos Con los que han investigado A los que han convertido Igual que a los Cameraman Pero hasta un nivel nuevo Han estado estudiando Los Skipper y Toilet Han aprendido Que las frecuencias En este caso Las de los Tibiman Pueden con ellos Y es como un estudio máximo Entonces yo creo que son Como una raza superior De bichos Que han hecho para luchar Contra los Skipper y Toilet Y ya está Ahora por supuesto Me encantaría Adoraría que todos Y cada uno de vosotros Pusierais vuestras teorías Esta es la mía Yo creo que son esto Pero que pueden ser Robots, alienígenas Nigromantes Pueden ser tantas cosas Que quiero leer Todas vuestras teorías Para ver que ideas locas Tenéis en vuestra cabezota Dicho todo esto Ahora sí que sí Yo me despido De todos vosotros Gracias de corazón Por acompañarme Espero que podamos hacer Muchos más vídeos De este estilo Porque me encanta Compartir mis ideas Y por supuesto Leer las vuestras Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Por supuesto Y nos veremos En la próxima Con más Adiós Chau Chau